FBC Melgar pondrá toda la carne en el asador para enfrentar a César Vallejo. El sistema táctico a utilizar por Julio Zamora lo dice todo. Carballo, Contreras, Balta, García, Ojeda, Yáñez, Aubert, Salas, Di Cosmo, Cuesta y Alba. Aunque hay la posibilidad de contar con Antonio Mesa Cuadra, recuperado de su lesión a la rodilla. Alterné en el segundo equipo, en el segundo tiempo que el profe paró, pero... La verdad que no sé, ojalá y si no, tranquilo también. ¿Cómo te sientes de la rodilla? Bien, bien, totalmente recuperado, normal, como antes de la lesión. En los trabajos de este jueves en el estadio de la Tomilla, el toro no fue del arranque, pero sabe que de estar el domingo, su aporte será de vital importancia en un cotejo que podría marcar un antes y un después. Ganando o perdiendo yo, empatando, igual vamos a seguir con esa ilusión. Obviamente ganando nos acercaríamos un poquito más al objetivo, sabiendo que cada vez van a quedar menos partidos, menos puntos en juego, pero no es un partido tampoco de vida o muerte. Sería lindo, importantísimo para nosotros ganarlo, pero hay que pensar que todavía faltan ocho partidos más. Recordemos que en el año, el dominó no ha logrado vencer a los poetas. El domingo se buscará revertir dicha figura. Yo creo que ahora sí va a ser distinto, ¿no? Tenemos ahora el equipo completo, bastantes variantes para el entrenador, motivados por una seguida de buenos resultados, entonces va a ser un bonito partido. Un jueves en el que el clima ha estado patas arriba, Mesa Cuadra espera un sol radiante a la hora del lance. Como locales queremos sacar el máximo provecho a nuestra localía, a nuestra geografía. Esperemos que el sol pegue un poquito más duro y que se sienta sobre todo para el equipo rival. ¡Suscríbete al canal!